Aplausos 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 ¡Gracias! 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 ¡A la voz de otra, otra y otra! ¡El público enfermorizado! ¡A la voz de otra, otra y otra! ¡El público enfermorizado! Esta canción se la queríamos dedicar a un compañero nuestro, de la turla de Pío El público enfermo, que falleció este año, y es hijo de Robert, que va por Cuba y es una canción dedicada a Sevilla, el cabidaño dedicada a Canarias pero nosotros lo hemos tuteado para Sevilla ¡Bien! 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 ¡Susto, susto! ¡Suscando de salud! ¡La navilla! ¡Mira que racha! ¡Aquí me hizo un duro para jugar con la deuda! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Bien! ¡Pero vamos los guajos, tío! ¡Gracias! 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 Música 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 Quiero cantar solo por ti Música 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 No, pues a este año no la vamos a tocar. Pero ayer se va a cantar por una pareja muy especial. Una pareja que todos los años, durante muchos años, viene a vernos y no tiene nada que ver con el estatuto. Claro, los padres, a medio de los largos, de la toda biología. Gracias. 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 Igualdad. Y fue, y fue, el que se dio marcha la más interés. Y fue, y fue, el que se dio marcha la más interés. Y fue, y fue, y fue, el que se dio marcha la más interés. Y fue, y fue, y fue, el que se dio marcha la más interés. Y fue, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora que acabo. 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 Ahora que acabo.